¿Cuál es tu opinión sobre estos enfrentamientos que hay entre los ambulantes? Pues son problemas que se deben solucionar con el diálogo. Yo he estado muchas veces con ellos también en el mercado. He ido a celebrar también misa allá, me han invitado en algunas ocasiones, por lo menos tres, cuatro veces. Esta vez no me fue posible, yo estaba regresando de República Dominicana. ¿Cuál es el llamado que les haría? El diálogo, yo creo lo mejor en las dificultades siempre el diálogo. En todos los sectores, entre nosotros mismos como iglesia, lo mejor es el diálogo. ¿Usted está a favor de qué? ¿Que estén sin estos actos de violencia o estos enfrentamientos igual con las autoridades? Yo creo que ahorita se ha calentado más por cuestión de las elecciones, pero debe tomar su curso, ¿no? Y volver a la paz, a la tranquilidad. Necesitamos que Puebla esté tranquila. Bueno, yo no tengo un reporte de que se haya hecho la ocupación de ninguno de los albergues que tenemos para contingencia. Como ustedes saben, ahí siempre es un trabajo coordinado entre Protección Civil, el DIF estatal y el municipio. Sí tuvimos lluvias fuertísimas, incluso el derribo de algunos árboles aquí en Puebla capital y algunas inundaciones, pero como tal no se ha ocupado ninguno de los albergues, por lo tanto, como sistema estatal no hemos intervenido en los mismos.